El Comité de Damas del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, en coordinación con el Comité Local de Sechura y la Municipalidad Provincial de Sechura, visitaron las instalaciones de la institución educativa emblemática San Martín de la misma provincia para brindarles una charla a los estudiantes de secundaria sobre la salud sexual teniendo en cuenta que hay un alto índice de embarazos adolescentes. Este trabajo dedicado se viene llevando a cabo dándose cumplimiento a lo propuesto por el Comité de Damas en el eje de salud, educación y organizacional. El Comité de Damas tiene a bien instruir y orientar a los jóvenes en su crecimiento para poder llevar conocimientos que transformaría hábitos de vida buscando la protección del cuerpo desde la parte de la salud sexual y reproductiva. Si deseas que visitemos tu institución educativa, llámanos para las coordinaciones respectivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!